Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí estamos con la demo de Platinum de Final Fantasy XV La verdad que la estaba esperando con tanta, pero con tanta, con tanta la vencida, porque ya por fin ha puesto el día de la fecha de Final Fantasy y es el 30 de septiembre y yo estoy muy feliz, es el 30 de septiembre y por fin lo voy a tener Así que, bueno, han puesto esta demo para darnos un incentivo y yo ya la tengo, porque trabajando mucho y demás no tengo tiempo para, pero ya la tengo aquí, ya tengo tiempo y voy a darle ahora mismo para ver cómo es esta puta demo, así que ¡vamos allá! Vale, empieza bien la cosa, ¿no? Muy bien Estamos tirados en el suelo Oye niño, despierta Como que bonito, ¿no? Vale, parece ser que somos el príncipe Noctis de pequeño y parece que está atrapado en un mundo de sueños Así que debemos escapar del mundo de sueños para, bueno supuestamente luego empezar con lo que sería el Final Fantasy XV en el juego normal y corriente Supongo, pero no sé por lo que he podido investigar y entender y todo esto Madre mía, que pezomóvil parece que tiene el Samsung Galaxy y ese... ese 7 Note ese tan grande Buñito, por favor, esto ha hecho un Pokémon esto es mi Pokémon chachi Mira que orejas tiene, por favor Vale, parece ser que... ¿Te mueves? ¿Te mueves? Sí, se mueve Se mueve ¿Esto qué es? Un cristalito Mover es pintar cámara saltar y volver Muy bien Perfecto Pues vamos allá La verdad que el juego se ve bastante increíble Tiene unos graficazos de la hostia y eso que solamente la demo Por lo tanto El juego final tiene que ser la hostia Vale Dice que sigamos Vamos a seguir a este... a este bichito ¿Esto qué es? ¡Hostia! ¿Esto qué coño es? Es un pedazo de tío grande Vale Vale, no lo temas Es mi amigo Es mi amigo Claro, estamos en un mundo de sueño Por lo tanto Los jefes y maestros y dueños y señores somos nosotros Vamos a... ¡Eh, eh, eh! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! Oye ¡Ah, estoy profundamente dormido! ¡Que guapo, ¿no? ¡El bichito! ¡Joder, que bueno! ¡Si, si! ¡Quiero seguir adelante! Para volver con los bichos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Esto qué es? ¡Ah, esto es! ¡Cambia! ¡Ah! ¡Las horas avanzan! ¡Pasa de noche a mañana y todo esto! ¡Vale, vale! Sí, sí, sí Vale Vamos a pintar Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí No te separes de mí Y todo irá bien ¡Muy bien, chaval! Pues no me separes de mí Estoy dejando cositas de esas pero no pasa nada ¡Cuidado! ¡Aquí tienes que defenderte! Pues muy bien, vamos a defendernos ¡Martillo chillo! ¿Qué es esto? Abre el equipo y equiparte con las armas ¡Hola, hola! ¡Tengo armas! ¡Tengo armas! Le doy aquí Espada de juguete ¡Ah! Tengo que entender que con esto tengo que matar ¡Martillo chillo! Para arriba y todo y para atacar Fijar blanco ¡Ah! Ya lo tengo fijado y ahora ¿Cómo atacar? ¡Eh! ¡Ah! ¡Con el redondo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡A ver aquí, ahora! ¡Que te repito! ¡Que te repito! ¡Que te repito! ¡Pues eso no ha dicho nada! ¡Es una mierda! Esto es... Esto no es serio Vamos a utilizar el martillo ¡Martillo! 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 ¡¡Lor! ¡Lor! Es un martillo ¡Ja! ¡Es solo un martillo con lo que vamos a la feria aplastarla a las aldillas esas que te salen de los agujeros Vale, vamos A ver, orejas largas ¿Qué hacemos? Pégate mi cola ¡Ahí vamos! Bueno, pues nos hemos colado por las tazas del váter A ver dónde vamos A ver dónde vamos ¿Qué? ¿Qué? ¡Soy enano! ¡Soy enano! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? Estoy en una habitación y soy una puta mierda de pulga. ¡Oh, no! ¡Mierda! Estoy en el comedero de un perro. ¡Somos comida para perros! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me han dado fuego artificial! ¡Muchas gracias, hombre! ¿Y qué hago con fogos artificiales? Vamos a darle a esto y nos vamos a poner aquí esto. ¡Oh! ¡Sal de aquí porque vamos! Esto está cerrado. ¡Ah! ¡Mira aquí! De noche, de día a noche. Bueno, no se hace de noche, pero... A ver, a ver, yo tengo que ver esto. Y... A ver, ¿qué es esto? ¡Oh, qué bonito, por favor! ¡Vámonos a las fallas! ¡Vámonos, vámonos! ¿Esto qué es? ¿Un coche? ¡Un coche! ¡Oh, soy una camioneta! ¿Eh? ¡Que no se menea! ¡Oh, oh! ¡Oh, cabrónito! ¡Vamos a tirar todo esto a la mierda! ¡A la mierda! ¡No, no, no! ¡Ahora sí se tira! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, cabrones! ¡El niño que haya contado esto le ha jodido la vida! ¡Le he jodido la vida! ¡Arriba, noctis! Vale, vale, tranquilo, eh. Ya voy para arriba, hombre. ¿Tú va a la mesa? ¿Dónde? Por aquí. ¡Eh, bichitos, bichitos! Vamos a poner el martillo. Esto, no, a ver qué hace esto, porque claro, a lo mejor... ¡Mata! ¡Toma! ¡Esto no mato a la mierda! ¡Esto no mato a la mierda! ¡Para ver, esto sí! ¡Ven aquí, que te rellento! ¿Qué te pasa, eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Toma, hombre! Mi martillo, ay, bueno. ¡Ven aquí! ¿Qué te pasa, eh? ¡Eh, qué te pasa! ¡Toma, cabrón! ¡Uh! ¡Todos juntos! No, no los pilla todos juntos. Es uno a uno. Oye, si me meto a este... ¡Este! ¡No, no lo tienes ahí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Con todo el susto! ¡Muere! ¡No muere! Vale, estamos encima de la mesa. Estamos encima de la mesa. Pillo a este gordo. ¿Y ahora qué? ¿Me meto aquí? Echa un vistazo en esta cosita. ¡Oh, no nos hemos metido en otro portal! ¿Dónde iremos ahora? ¿Dónde iremos ahora? ¡No! 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 A la mierda, a los jocos de chocos. Pues nada. Como veis, ¿no? Es la verdad que gráficamente es una pasada simplemente por ser una demo. O sea, cuando salga el juego el 30 de septiembre, esto va a ser una flipada. El agua cuando llueve, bueno, te vuelves loco. ¡Eh, eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Sí, un coco volador! ¡Un coco de volador! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? ¡Mata, mata! ¡No matas! ¡No matas nada! ¡Eres una mierda de bicho! Vale, vale. Ya está, ya está. Ya mata. ¡Uh, soy un coco volador! ¿No puedo volar? ¿No? ¿No puedo volar? ¡No, no hace nada! ¡Ay, me he desconvertido! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Que no tienen más fuego, artificiales! ¡Ahora, coño! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí que te reviento! ¡Buah, ahora me convierto otra vez! ¡Ahora te vas a caer! Vamos a pegar un poco a otro. ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Eh, qué, qué ha pasado, eh! ¡Eh! ¡Eh, tío! No lo, no lo puede, no lo puede... No le deis otra vez para desconvertirte. ¡A ver! ¡Venga otra vez, cocodrillo este! ¡Ven aquí! ¡Oh, Lord! ¡Qué coño es esto! ¡Soy una jirafa, una cabra, jirafa, jirafa cabra! ¡Soy una jirafa en plan... ¡Qué coño es esto, jirafa ciervo! ¡Soy una jirafa mutada, rara! ¡Vamos a subir por aquí! ¡No me dejes subir por aquí! ¡Cómo volas, soy una jirafa! ¡Me he escapado del sol! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Me he cargado los dos, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira! ¡Te vuelve loco con la jirafa esta! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Que te reviento, que te reviento, que te reviento! ¿Qué te ha pasado, eh? ¡Tú también! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Me ha... me ha... ¡Ven aquí! ¿Qué te ha pasado, eh? ¡Ha sido un cornudo! ¡Morís! ¡Cabrones! ¡A la mierda! ¡Muy bien! Pues creo que ya están todos, ¿sí? ¿Sí? ¡Sí! ¡Oh! ¡Nanana, nana, 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 nana! ¡Mira, mira! ¡Ya hay un cristal gordo! ¡Pero vámonos por aquí! ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por aquí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Seguro que es por aquí! ¡Ya falta poco! ¡Tu sueño acabará cuando llegues al lugar donde más seguro te sientes! ¡Ole, tú! ¡Siempre ha sido un dormidón! ¡Yo! ¡Aquí me voy a volver! ¿Y si al final el santuario fuera de tu cama? ¡Oh! 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 ¡Has cruzado! ¡Ya está! ¡Ah! Ya está. Ahora será el vídeo final. ¡Oh! ¡Qué bonito, ¿no? Esto! ¡Anda! ¡Si es tu la ciudadela! ¡Ah! ¡Pues vale! ¡Aquí pasa algo raro! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡No se ha acabado! ¡No se ha acabado! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito! ¿Es mi hogar? Ah, pues sí. ¡Oye! ¡Oh! ¡Qué coño haces, tío! ¿Quién le ha pegado a mi bicho? Una sombra. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué coño es esto? ¿Un pedazo de golem raro? No tengas miedo. ¡Yo no tengo miedo! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Es el muñequito que tenemos en nuestro sitio! Ah, claro Soy el rey Venga ¡Oh, qué coño! ¡Nos acabamos de hacer mayor! Somos gnostis Somos gnósticos Ahora aquí, ahora aquí ¿Qué cubio es esto, tío? ¡Toma, te revento! ¡Ole, ole! ¡Que lo está reventando! Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿Qué te pasa, qué te pasa? ¿Qué te pasao, eh? ¡Toma, eh! ¡Te has quedado con la cara de derrame, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, que no me atrapa, que no me atrapa! ¡Eh, tío! ¡Venga, va! ¡Dios! ¡Qué pedazo de bicho! ¡Los graficazos de la hostia! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven aquí! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Tío! ¡Tío! ¡Que me mata! ¡Que estoy por los suelos! ¡Que estoy por los suelos! ¡Ponte esto! ¡Necesito vida! ¡Necesito vida! ¡Necesito vida! ¡Necesito vida! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡No, no tengo más de esto! ¡Ah, mira! ¡Tengo otras espadas! ¡Esta espada es una mierda! ¡No hace nada! ¡O sea, la gorda! ¡La gorda! ¡La gorda! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Venga, ahora cómo me ha mandado, tío! ¡Me treviento, me treviento así! ¡Me treviento así! ¡Oh, buena, baby! ¡Y reventado! ¡Ja, ja! ¡Y ahora me comes el rabo! ¡Ah, mira! ¡Ya está! ¡O sea, para matar al bicho se convierte en grande! ¡Y luego! ¡Ha llegado a la hora de que te despiertes! ¡Bueno, no pasa nada! ¿Esto qué es? ¿Un basil paquetar? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso no hace una mierda! ¡Vamos! ¿Esto qué es? ¿Quieres despertar del... ¿Por el fin la demo? Pues, claro, ya hemos hecho todo ¡Muy bien! ¿Eh? ¡Hostia! ¡Que tengo un cochazo! ¡No vean, no! ¿Qué es el coche del rey? ¿Aquí está guardado el sentable? ¡Ah, mi santuario es el coche! Bueno, bueno, la verdad que no... Está pepino. Me acerca de tu padre. ¡Ah, es un regalo de nuestro papi! ¡Mira, si es que os me hago sin tapar! ¡No se le hace el morrete! ¡Mira! ¿Estás esperando? ¡Arigato! ¡Bye, bye! ¡Thank you! ¡Qué bonito! Gracias, compañero, por ayudarme y acompañarnos en nuestro sueño. ¡Adiós! ¿Me acuerdo del nombre? Ah, vale, pues si se llama Rubí, pues no vamos a fastidiarlo, ¿no? A ver, yo le pondría... Cualquier mariconada, pero... ¡Ah, se ha quedado con Rubí! ¡Oh, gracias por jugar a Platinum Demo! Final Fantasy XV. No ha estado nada mal, me ha gustado bastante. Y espero con ansias que llegue el 30 de septiembre para poder comprar ya el juego definitivo, porque creo que va a ser una puta pasada. Y donde Square Enix se va a redimir por completo después del Final Fantasy X. A mí, sinceramente, no me ha molado nada de lo que han sacado. Pero bueno, supongo que... Supongo y espero, creo... Que esta va a ser la redención total, donde... Vamos a decir... ¡Chapó! ¡Ole tú! Es cual eres. Así que, bueno... Lo dicho, chavales. Lo dejamos aquí. Nos vemos en el próximo gameplay. Y... Gracias por todo. Por estar ahí cada día. Por apoyarme. Y... Un saludo y un abrazo enorme para todos y para todas. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós!